Mi nombre es Diego Antonio Duarte Díaz, estudié carrera de Ingeniería en Computación e Informática y tengo 23 años. Indignal siempre ha significado una oportunidad para que yo pueda desarrollarme como programador. Trabajar desarrollando videojuegos fue una meta que siempre tuve desde pequeño con mi mejor amigo. Siempre creamos videojuegos muy básicos con distintas aplicaciones, pero Indignal nos dio la oportunidad para poder desarrollar con un motor más gráfico más potente. Me ayuda más que nada con la programación y con todo lo que tiene que ver con base de datos, ingeniería, software, porque todo esto se ve relacionado a través de las metodologías que nosotros utilizamos, como es Scrum, con el lenguaje de programación que utilizamos, que es C-Chart, que en general se utiliza mucho para hacer distintos tipos de páginas. Las metodologías ágiles que se utilizan, bueno, uno lo ve más que nada con lo que es la teoría, pero nunca uno la aplica en verdad. En particular me dedico a ser el personaje principal y todo el comportamiento que tiene con el entorno, con los enemigos, con la bomba, la cantidad de vida que tiene, su movimiento, etc. Bueno, mi meta es poder publicar más que nada un videojuego quizá en Steam o en alguna plataforma propio, creado con mi mejor amigo, es más, ahora hace poco estamos trabajando en un proyecto, ojalá se pueda dar, y esa es como la meta que tengo. Primero que nada, que estudie mucho lo que es el área de marketing, porque es lo más importante a la hora de lanzar un videojuego, en el sentido de que si tu juego no se ve, es muy poco probable que triunfe. Otro aspecto es que haga juegos cortos, o sea, no se dediquen a hacer tremendo proyecto porque lo más probable es que no se termine. Sean súper planificadores para que el proyecto se lleve a cabo y no se deje botado, por así decirlo. Gracias por ver el video.